Un panelista más del cual hablamos durante todo el mercado de fichajes, creo que se habló más de este señor que de cualquier otro jugador, incluso Edwin Cardona, no hubo otro hombre del cual se hablaba más en este mercado de fichajes. Lo que pasa es que fue como el himno nacional, sonó por todo lado. Claro, sonó en América, sonó en Deportivo Cali y ahí está en línea el hombre que está feliz, está contento, bajo el cielo celeste de Medellín, está en línea José Luis Chunga. José Luis, ya es un amigo, ya hablamos todos los días, fenómeno. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Sonar Libre de Humo. Hola Mariano, buena tarde para ti, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los que están conectados en el programa y los que están ahí en la mesa. ¿Dónde estás? ¿Ya terminaste el entrenamiento? ¿Vas para el entrenamiento? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? No, no, ya terminamos el entrenamiento, estoy por acá compartiendo con mi familia un almuerzo. Qué grande, bueno, bueno, gracias por atendernos papá. Bueno, es cierto, o sea, ¿tuviste otro mercado de fichajes tan intenso como este, José Luis, en tu carrera como futbolista? No, no, creo que es la primera vez que me acontece algo como esto, también se dio más por el tema de, porque llegaba la terminación de mi contrato en Alianza y por lo bueno que se había hecho durante los dos años, creo que era una linda oportunidad para mirar otras cosas y bueno, así se me dieron, pero yo creo que siempre lo he dicho, más allá de todas las cosas que uno puede anhelar, yo creo que lo más importante es lo que Dios desea para uno y bueno, nos dio esa linda oportunidad de venir a un grupo tan importante y grande de Colombia como es el Medellín. Tuve la oportunidad de estar en todo tu proceso, de hablar permanentemente con vos, me diste mucha confianza y te lo agradezco y realmente mientras todo el mundo hablaba, no, pero por qué nos hizo lo de América, qué pasó con América, qué pasó con el Deportivo Cali, yo notaba que vos tenías mucha tranquilidad, José Luis, o sea, dentro de lo que se hablaba sobre vos, bueno, se hablaban tantas cosas que ya vamos a comentar, pero yo notaba que vos, con tu experiencia, casi 32 años de lo que tenés, vas a cumplir ahora, estabas como muy tranquilo, ¿es así? Sí, Mariano, lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos que entender que estamos en un deporte, estamos en una profesión donde cualquier noticia se puede especular muchas cosas, ¿no? Se pueden especular cosas como verdades y mentiras, las cuales se tornaron un poco engorrosas mediante todo este proceso, cosas que decían de mí que no eran verdad y yo las tomé con mucha tranquilidad porque igual sé que la gente es libre de expresar lo que siente y lo que piensa y uno toma la decisión si lo toma o lo deja. Entonces, en ese proceso con mi familia tuvimos que mirar qué era lo que nos convenía y hacernos ajenos a todas esas cosas que estaban especulando y yo creo que tarde que temprano el tiempo siempre da la razón y yo creo que hoy en día esa tranquilidad que estábamos viviendo, hoy nuevamente la tenemos porque yo le decía a mi esposa, después que yo sepa delante de Dios quién soy y en realidad qué cosas hago, uno puede estar tranquilo delante de las demás personas porque cuando inventan historias tuyas que en realidad no tienen ningún sentido, uno no tiene que preocuparse por eso, que va a entrar uno a debatir donde hay una mentira, o sea, ¿para qué darle más rienda suelta a una mentira cuando en realidad la tranquilidad tuya y la de tu familia es siempre lo más importante? La primera, ya lo digo a mis compañeros, la primera mentira y quizá la más conocida era que vos pedías mucho dinero a la hora de arreglar contratos, que vos pedías más que el Ibu Martínez, que pedías más que Noia, que Courtois y eso se fue expandiendo porque no viene de este mercado, viene de otros mercados, entonces me gustaría que vos fueras aclarando cada punto en particular, José Luis, por ejemplo este, ¿no? Sí, a ver, yo creo que cuando tú tienes la oportunidad de demostrar lo bueno que eres, yo creo que esas actuaciones a ti te van dando un valor significativo muy importante tanto para ti y para tu carrera, ¿no? Y yo creo que con todo lo que se venía mostrando éramos conscientes de que algo bueno estábamos haciendo para poder estar allí en la retina de grandes equipos y obviamente también saber que es algo muy valioso uno poder estar en la selección, eso al jugador de fútbol le brinda mucho prestigio y es un honor siempre poder tener esa posibilidad. Entonces, hablando en temas económicos, yo siempre lo dije, yo a ningún equipo le pedí dinero de los mencionados que preguntaron por mí, yo creo que ningún presidente puede salir a decir y dar la cara en realidad y decir, chunga me pidió tanta plata, porque a ninguno, ni por medio mío, ni por medio de otra persona, a nadie le pedí un centavo, ellos ofrecieron y yo miraba si me convenía para mí, para el futuro de mi familia o no. Perfecto. Perfecto, compañeros. José Luis, te saludo a Petizo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como fue un tema tan manoseado, porque tú sabes que fue un tema demasiado manoseado el tuyo, se manoseó el tema en América de Cali, se manoseó el tema en Deportivo Cali, entiendo que te generó molestia y con razón o sin razón, tus razones son las tuyas y perfecto. Te voy a preguntar primero, lo primero, el primer tema manoseado fue el tema de América, ¿qué fue lo que pasó exactamente en América y al final por qué no se dio tu llegada a América, José Luis? Yo sé que quizás podrás ser una pregunta de tiempo, pero sí es bueno saberla aprovechando que te tenemos en línea, hombre. No, no, no hay ningún misterio sobre el tema, yo creo que ya yo lo manifesté, ya estaba todo listo y después recibí una llamada de que tenía que esperar porque había otros arqueros que estaban en carpeta cuando ya yo tenía todo cerrado. Y yo respeté eso y lo entendí como hombre del fútbol, como una persona seria y correcta, porque yo no soy el dueño de la América y yo eso lo entendí, como se lo dije a Don Tulio y a Romero, que mis agradecimientos, mi respeto y mi admiración hacia ellos, que con lo que pasó no existe ninguna rabia, ningún rencor. Yo viví muchas cosas en junior, lo que me dio la posibilidad de conocer personas con mucha experiencia y también personas que me enseñaron mucho y entiendo que en el fútbol pasan todas estas cosas y lo tomé con mucha madurez y con mucha tranquilidad, porque el fútbol es así, cuando te cierran una puerta se te abren otras y desafortunadamente el tema de América no se dio, no, por temas de dinero, el cual yo pedí, que supuestamente en una ocasión habían dicho que yo estaba pidiendo mucho dinero, después se concretó lo otro, es más, lo que ellos me ofrecieron yo lo acepté, le dije ni un peso más ni un peso menos, así está súper bien. Y después no se dio el tema por otras razones que yo las respeto y el tema no pasó de ahí, como te dije, después llamé a Romero y a Don Tulio y le di las gracias, porque yo creo que uno estar en la carpeta o estar ahí cerca de un equipo como América, para uno eso es muy bueno, pero bueno, las cosas desafortunadamente no se sucedieron. Pero José Luis, a último momento hubo una llamada intentando reavivar o, digamos, o revivir la transferencia, a último momento, en ese instante me refiero, ¿no? Sí, sí, después de los dos, tres días hubo una llamada en la cual yo le manifesté mis agradecimientos a ellos, pero no, yo creo que, a ver, yo soy una persona de unos principios bien, digamos, estipulados en mi vida, en el cual sé que soy un futbolista, sé que me debo a un trabajo, pero antes de eso soy una persona que tiene una calidad de vida y un sentido de pertenencia por su familia en el cual yo no iba a permitir que todas estas cosas que estaban pasando, que hoy sí te quiero, mañana no, que te pongo otro por encima, cosas que pasan por mi forma de ser y mi forma de pensar y por la clase de persona que soy, no iba a permitir eso y hablé con ellos y les dije que muchísimas gracias, pero que yo no iba a entrar en ese, en ese hoy sí, hoy no y con todo respeto les dije que no. Al final la pregunta, porque de todas maneras, a ver, José dice, entendí, agradecí el interés de América de Cali, que un equipo con América se fije en uno no es ajeno, pero de todas maneras yo no creo que quede uno tan tranquilo como lo piensa José Luis, yo respeto tu forma de proceder, tu forma de pensar, yo creo que sí genera molestia al final, ¿no? Que tengas todo arreglado con un equipo y al final el equipo te diga que no, que prefería otro, porque mira que en la última respuesta sí lo planteas, te llamaron de nuevo y si dices no, no y no porque soy hombre de principios. Pues, Petito, ¿qué te digo? Molestia no, yo no, ¿para qué te voy a decir mentira y te voy a ser muy sincero? Y Mariano lo sabe que el mismo día yo le comenté, no tengo ninguna molestia, porque a ver, soy un hombre muy creyente en Dios y sé que cuando ese tipo de cosas pasan es porque quizás él tiene algo para uno, ¿me entiendes? Mira, cuando las cosas vienen de Dios, todo viene derechito, no hay ningún inconveniente de absolutamente nada, no hay mentiras, no hay trabas y todo llega así, pero pasaron este tipo de cosas y como te lo dije, o sea, no existe ningún problema. A ver, yo quiero decir algo con mucho respeto, ¿no? Yo no soy el dueño de la América y Don Tobio está en toda su potestad de escoger a quién lleva y a quién no, o a quién le dice hoy sí y mañana no, todo eso es respetable, porque, a ver, hablando en términos castizos, el dueño y el que saca la plata es él, no soy yo, entonces yo no tuve ninguna rabia, ningún resentimiento, a lo contrario, mira, otra persona en mi posición inventa un montón de cosas, los dejan mal a ellos, dice groserías, ¿no? Yo, a lo contrario, yo lo que cogí fue llamé y agradecí por todo lo que se había hecho y nada más. Te digo algo, en los años que llevo yo metido acá, es la primera vez que un arquero le dice a los dos equipos de la ciudad que no, a la América y al Deportivo Cali, a los dos de la ciudad. ¿Con el Cali qué fue lo que pasó exactamente, José Luis? Porque se habló mucho de que había una oferta sobre por ti concreta, una parte económica, algunos directivos decían que sí, otros decían que no, no sé si eso te alcanzó a llegar para decir, no, no, yo no me voy a meter en un berenjenal donde no están ni de acuerdo en qué arquero quiere o no quieren. No, a ver, en el tema del Deportivo Cali, más allá de la situación que esté viviendo hoy el club, el Deportivo Cali no deja de ser un equipo grande histórico del país, eso para nadie es un secreto. Pero a ver, yo siempre lo he dicho, cuando uno habla con respeto y uno habla bien, las cosas creo que van cogiendo de una forma. Yo voy a decir algo que quizás hoy en día yo creo que soy enemigo público en Cali porque tomo una opción o una posición de decir que no a un equipo que yo creo que estoy en todo mi derecho de escoger a dónde quiero ir y a dónde no quiero ir. Por el hecho de haber dicho que no, me gané un montón de amenaza para mí y para mi familia, me llamaron al celular a amenazarme. Pero bueno, esas son cosas que uno entiende que estamos en un país donde la ignorancia es muy grande y el corazón de la gente está llena de odio y de maldad, pero eso no lo voy a cambiar yo. El tema del Deportivo Cali fue un tema en el cual ellos me llamaron y mostraron su deseo de llevarme. Ellos me hicieron una propuesta normal, formal, la cual yo analicé con mi familia y no es que yo no estuviera de acuerdo, la miré y dije, no es lo más conveniente para mí y para mi familia, yo estaba buscando otras cosas y solamente hasta allí, pero después salió un tema a los dos días de que el Cali no se acomodó al presupuesto que yo le pedí y lo puede decir el señor, no me acuerdo el nombre, pero con la única persona que hablé, no, con la única persona que hablé por vía telefónica, por el tema del Deportivo Cali, el señor apellido, ¿cómo se llama? que es el papá del chico que juega en Puebla? Diego Quintero, Diego Quintero, señor Diego Quintero, lo menciono porque no voy a decir mentiras, fue con la única persona que hablé y le dije, mire señor Diego, le agradezco mucho, no le voy a hacer una contraoferta porque no quiero que se malinterprete de que yo no voy a ir al club porque pedí tantos millones, yo entiendo la situación del club, pero yo con mi familia estoy mirando otras cosas y le agradezco mucho, me siguieron insistiendo y le dije, mire, muchísimas gracias, pero no, yo estoy mirando otras cosas y no pasó más nada, después salieron a decir un montón de cosas, que uno quería, que los otros sí, que había un problema, que esto y con lo otro, cosas que yo en realidad a mí no me incumbe eso, el tema de yo haber dicho que no, es una posición mía personal buscando un bienestar para mi familia porque a la larga en todo esto, esto es una profesión donde uno tiene la oportunidad de jugarte, de vengar un sueldo para brindarle una mejor estabilidad y un mejor bienestar a la familia de vos y punto. No pasó más nada de ahí, después inventaron un montón de cosas que bueno, yo no voy a entrar en responder cosas ni con dirigentes ni con presidentes porque a la larga son personas mucho mayores que yo que se deben a un respeto y que yo no soy ese tipo de persona de estar contestando falsas acusaciones para después entrar en una polémica que no me va a hacer bien a mí. Correcto. ¿Cuál te desgastó más de las dos situaciones, la del verde y la del rojo? ¿O cuál te pudo sacar un poco más de, generar, no sé si molestia llamarlo así, cuál te pudo generar más inquina sobre eso? No, 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 petiso ninguna, o sea, ninguna porque, a ver, yo ante estas situaciones no me puedo molestar, lo contrario, vuelvo y te repito, cuando tú estás en este tipo de cosas, que te quiere un equipo, que te quiere otro, eso es un indicio de que algo bueno estás haciendo, no tanto como lo futbolístico, sino también en lo humano. Entonces yo siempre he decidido a una persona que al lugar donde voy, a los clubes donde voy, pueden preguntar si a uno lo contratan para rendir en la cancha, pero a mí me gusta ser una persona que aparte de eso, podera contribuir en lo humano a que el club crezca. Entonces, a mí no me desgastó ninguna de las dos, o sea, vuelvo y te repito, mira, cuando una puerta se te cierran, se te van a abrir dos y tres más, dos y tres más. Entonces, eso yo lo he aprendido a lo largo de mi carrera, en mi vida, con compañeros que he tenido cerca, y se dio así. Sí, no pasó lo del Cali, después salieron unas cosas afuera, lo del Medellín que salió así, cosa que yo no tenía en mente, y mira que se dio todo rápido. Hace poquito dije, decían que yo era complicado para arreglar, que pedía mucha plata, pregunten acá cómo arreglé en el Medellín. Arreglé en dos horas un contrato a las doce y media de la noche. Entonces, no pueden, por eso te digo, inventan un montón de historias y de mitos sin tener bases ni fundamentos para poder hablar. Sí, me acuerdo que ese día a Mariano le mandó la foto del trino que pusimos. Eso fue rápido. No, claro, pero si fuera con el tema de la altura, a ver, vamos a recordar un poquito la historia, ¿no? Keylor Nava, que yo sepa, no es alto. Casillas tampoco es alto. El Conejo Pérez, que marcó una historia grandísima en México, tampoco es alto. Faríñez. Y si quieren arqueros altos, entonces vamos a tener que pasar al fútbol a la NBA, o trae a Shakir O'Neal, o trae a Lebron James, para que vengan y tapen. Es que eso no se trata de la altura, porque hay jugadores, mira, yo he tenido compañeros que a mí en un 90 y a la hora de tener técnica, a la hora de saltar, no cabecean. Pero, mira, te voy a poner el ejemplo más grande que yo he visto durante todos los años en el fútbol. Vladimir Hernández mide 1.60 y Vladimir Hernández capaz de ganarle a un jugador de 1.90 en un cabeceo. Porque lo tuve compañero casi 10 años en el junior. Jorge. José Luis, muy buenas tardes. Ayer se dio la noticia de Courtois, quizá el mejor arquero del mundo, que se lesiona, y a mí me causó como curiosidad, porque siempre nos impactan ese tipo de noticias, pero en los jugadores de campo siempre se dice, uy, terrible. A un arquero, ¿cómo le asemella a usted, que es arquero, ese tipo de lesiones? Porque ustedes no están en contacto tanto con lo... Ustedes no chocan tanto, ustedes no están en zonas de alto compromiso tantas veces. Entonces, ¿para un arquero recibe esas lesiones de qué manera? ¿Cómo le recibe un arquero? Bueno, esa pregunta es muy buena, ¿no? Para que también la gente sepa que los arqueros también se lesionan, porque la gente dice, uy, un arquero se lesionó, pero y si no hace nada, que no sé qué. Tú estás en constante movimiento, no estás en constante choque como está un jugador de campo, pero tus músculos están en movimiento, tus articulaciones, tus huesos, tus tendones, todo. O sea, es que la gente cree que el arquero solamente se para en el arco y ya cuando le viene la pelota es que saca las manos o los pies para atajar. Eso es falso. ¿Cómo le cae a uno eso? Es duro, porque la profesión o la posición de uno no es tan compartida como la de campo, que el técnico hace muchas variantes y cambios centrales. A un arquero, muy poco. Entonces, cuando llegan a ese tipo de lesiones, es complicado y uno busca la forma y la manera de recuperarse de la forma más rápida para nuevamente volver a la actividad y nuevamente coger ese ritmo de competencia, porque si hay algo que no es mentira, es que en el arquero cuando no tienes competencia comienzas a perder distancia y eso es muy importante. José Luis, teniendo en cuenta que en este caso América fue el que te dijo que no a vos, o sea, América fue el que inicialmente eligió a tu arquero, que se viene un partido el domingo entre Medellín, tu nuevo equipo, que te está mejorando lentamente, pero te está mejorando, y el América en el Pascual. ¿Cómo pensás que te va a recibir la hinchada del América? ¿Y para vos es un partido especial jugar con América hoy? No, no, Papurri, créeme que no he pensado en eso. Y la verdad, un partido normal. A ver, voy a usar la palabra partido normal con todo respeto, porque entonces uno dice, no, que es un partido normal, este... No, un partido normal, como todos, ¿no? Como todos, yo lo único que tengo en mi cabeza y en mi mente es poder ayudar a que el equipo mío cada día mejore y poder brindarle una muy buena seguridad. Solamente eso. No he pensado que el estadio, que la gente que me voy a enfrentar a la América, que me voy a enfrentar al Cali. No, no, nada de eso, porque la verdad yo soy muy respetuoso a eso, a las ciudades, a la hinchada, a todo donde voy, y no le pongo como tintes especiales a encuentros porque no me gusta. ¿Favorito para el domingo, favorito? ¿Cuál es favorito, chunga, para el domingo? ¿Cómo así? No, nosotros vamos con la mentalidad de ganar. Son dos equipos que juegan muy bien al fútbol y hay que salir con todo. Nosotros como equipo grande también tenemos la obligación de ir a todos los estadios a buscar los tres puntos. José Luis, ¿cómo es tu relación con Alfredo Arias? Porque yo la verdad no sabía, vos me lo contaste, que él te viene buscando hace varios equipos. O sea, no es de ahora el interés de Alfredo por vos. ¿Cómo es esa relación entre vos y el nuevo técnico? Porque viene de año, ¿no? De año que te quiso, te quiso y te quiso. Bueno, mire, en esa historia va a haber un relato que de pronto puede sonar un poco chistoso, pero es muy cierto, ¿no? A mí me están colocando como enemigo público en el Cali porque yo dije no. Y cuando el profe Arias llegó al Deportivo Cali, el arquero que pidió y estaba en carpeta, para en ese momento que él llegó, era mi nombre. Y terminaron llevando a De Amores. ¿Y qué año fue eso? Cuando llegó el profe Arias, yo estaba en Alianza, si no estoy mal. Yo recién acababa de llegar a Alianza. Y el profe puso mi nombre y la directiva del Cali dijo no. O sea, ese día la directiva del Cali dijo no. Entonces, ahora que yo dije que no, entonces ahora el malo de la película soy yo. El profe se va del Cali, se va del Cali y va a Santa Fe. El profe me pidió, estando en Santa Fe, y en Santa Fe dijeron no. Y después me llamó una persona a llegar a él y después el profe me llamó estando en Peñarol. Me dijo, quiero que vengas, que no sé qué, ya le di a la directiva. Y al final terminaron llevando a un delantero porque, bueno, tú sabes que el tema del cupo de extranjeros, hay muchos equipos que no lo utilizan con un arquero de afuera, sino con un arquero local. Y bueno, y ahora yo digo que son cosas de Dios, que el profe estaba acá y tuve una conversación con la directiva, junto con él, y me dijo, bueno, ya te pedí tres veces, no sé Dios, esperemos que esta sea la vencida. Y como te dije, las cosas se dieron en dos días, o sea, y ha sido bueno, ha sido importante saber que una persona con el recorrido y la experiencia del profe y el conocimiento que tiene quiera tenerte en su equipo y estamos sacando el mayor provecho a eso de poder aprender muchas cosas. José Luis, ¿cómo analizás este América, que tiene tantas figuras? Bueno, contra equidad no fueron titulares, pero son jugadores que tienen muy buena pegada, sobre todo Edwin Cardona, vos como parquero. ¿Cómo analizás este América y qué esperás de este rival que es América? Bueno, yo digo que más allá de los nombres y las figuras que tengan, también hay que resaltar que tienen un gran técnico como Lucas, que ha mostrado una forma de jugar muy importante en el fútbol colombiano, lo demostró con Río Negro. Y va a ser un partido intenso, intenso por la forma en que ellos plantean de atacar mucho porque están en su casa. Y vamos a tener todas las precauciones necesarias para contrarrestar las armas de ellos, pero también aprovechar todos los espacios que ellos dan en la parte de atrás, porque al volcar mucha gente en el ataque y pensar que vas a ser muy superior en el tema de la tenencia a la pelota y querer siempre atacar, obviamente te vas a descuidar atrás y nosotros tenemos jugadores también rápidos en la parte de arriba que pueden aprovechar esos espacios y va a ser un partido lindo, va a ser un partido lindo y esperemos de hacer las cosas bien para llevarnos un gran resultado. Ya hablaron con el técnico, porque acá por ejemplo Patiño está hablando de un equipo, digamos, de un partido de tú a tú, o sea, sin aduana en el medio, sino llegada contra llegada. Yo creo que a ustedes, no sé si les conviene jugar golpe por golpe contra este América y por lo que vos me estás diciendo me parece que va a ser un equipo que esté en zona 2 y buscando la réplica o la transición, ¿no? No sé si estoy bien. No, a ver, tú antes de un partido puedes especular muchas cosas y mirar videos y decir va a pasar esto, esto y lo otro, pero la realidad en sí es lo que pase ese día, cómo se plantean las cosas, porque tú puedes decir, no, América juega así, pero si te plantea otra cosa tienes que cambiar el formato. Entonces, lo importante va a ser es que nosotros tengamos nuestra idea de juego, las cosas claras, dónde podemos atacar, dónde somos más fuertes y así sacarle provecho a eso, lo que te dijo ahorita. Creo que hemos demostrado que somos un equipo que a la hora de defender somos muy fuertes, siempre buscamos ese tema de partir de atrás hacia adelante buscando el cero en nuestro arco y de allí aprovechar, como te dije, esos buenos jugadores que tenemos en la parte de arriba para aprovechar los espacios del equipo contrario. ¿Cómo le ha ido normalmente en el Pascual? ¿Cómo han sido sus tardes, noches en el Pascual? No, bien. Me ha ido bien. Las veces que fuimos con Alianza nos fue súper bien, inclusive creo que ganamos dos veces, si no estoy mal con Alianza. Sí, al equipo de Osorio. Al equipo de Osorio ustedes le ganaron, Mariano. Alguna vez hablamos en privado, no sé si vos lo querés hacer público, y brevemente analizamos los dos juntos a los arqueros de la América, a Soto, que es el arquero novia, a Novoa, y hablábamos de cómo jugaban con los pies, José Luis. Y vos me dijiste algo, no sé si lo querés decir, que para vos Novoa tiene mejor juego de pies que Soto. Soto lo está haciendo bien con los pies, ¿no? Pero vos pensás que tiene mejor pegada. Vos decís que Novoa casi es como un jugador más, como un jugador porque tiene una... Con el pie tiene un talento especial. Bueno, yo te hablo de... A ver, con los dos compartí. Con Soto compartí en Jaguars mi estadía con él, y es un arquero excelente, tiene una muy buena pegada, también sabe jugar con los pies, pero... A ver, yo te lo hablo más por el tema de la experiencia y por todo lo que Diego mostró en equidad, que sin duda alguna le dio pie para estar en la Selección Colombia y para poder estar en América cuando lo llegó el profesorio. Y a ver, te lo digo con claridad. A ver, un momento no determina qué clase de persona estuvo o no. Quizás el momento que esté viviendo Diego no va a ser como congruente con lo que voy a decir, pero para mí es el mejor arquero en Colombia que tiene un buen juego de pies. La precisión, la pegada, juega como un jugador más. Eso es todo lo que yo vi cuando él estaba en equidad y tú se lo puedes preguntar, al que sea que lo tuvo de compañero, te dice, no, oa, con los pies. Excelente. Entonces, no es por el momento que él esté viviendo, es algo que yo siempre lo he dicho, que los futbolistas cuando no estamos en nuestro mejor momento, uno lo asocia mucho... Está en mute. El micrófono lo silenciaste. Está en mute. Se muteó, se muteó, se muteó. Se muteó el micrófono, José Luis. Se muteó el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Repetí, repetí. Bueno, que Diego tiene un juego excepcional con los pies. Desafortunadamente está viviendo un momento que nadie quiere vivir, pero esto es el fútbol y yo le deseo lo mejor a él y es una gran persona y esperemos que salga de esto rápido y pueda tener la oportunidad de revertir todo esto porque es un excelente arquero. Es un excelente arquero. Por algo está en América. José... ¿Te duele como colega que pase eso? ¿Te duele como colega que le pase eso a los huevos con la gente, en este caso? Pero ¿y a quién no? Claro. A uno le duele, más porque es un amigo, es un compañero, es un colega y uno lo que quiere es que siempre los compañeros en esa posición puedan brindar lo mejor y estar contentos y felices. José, te quería hacer una pregunta. Ahorita que estamos en pleno Mundial de Fútbol jugado por mujeres, ¿cuál es tu opinión de las arqueras en este deporte? ¿Cómo lo ves tú, una persona que conoce la posición? Estaba súper bien. La de Colombia, fenomenal. Y tanto ella como todas las chicas de la selección. Ey, qué pena que los vaya a cortar, pero me tienen haciendo sueña acá como policía de tránsito que entonces... Dale, dale, dale. Muy rápido, John, antes de que te vas, ¿te impactó la goleada de Nacional ayer y la eliminación de la Copa? Pues yo creo que nadie se lo esperaba, pero bueno, estamos... es Copa Libertadores y sabes que te vas a enfrentar con equipos muy fuertes que hacen una gran diferencia en todo. Perfecto. José Luis, gracias. Gracias, papá. Gracias, José Luis. Gracias. Un abrazo grande. Saludos a la familia. Perfecto, José Lichu.